Yo no sé cómo empezar a contarte esto, es que, ¿qué necesidad hay? Acabo de ver a un hombre masturbándose con el miembro afuera, haciendo movimientos muy extraños y rápidos en la calle, en la calle, en una banquita en la calle, por donde caminan niños, por donde pasa la gente trotando, por donde pasa la gente paseando a sus perritos. Yo salí a pasear a mi perro, al Paco, y de lo nada yo veo a alguien sentado, y yo normal, en una banca, hay gente sentada en las bancas, y yo digo, está como raro, ¿no? Como que actuó raro. Y vuelvo a hacer así, de rapidito, y le vi el pene. Le vi el pene, y él brotándose, o sea, ¡ay, qué puto asco! O sea, ¿qué tan enfermo tienes que estar para estar en la calle haciendo eso? O sea, no entendí. Y yo dije, ¡mierda! ¿Es en serio lo que acabo de ver? ¿Sabes? Como que mi cerebro trató de comprender que estoy bien. De pana que muy asqueroso, muy desagradable, demasiado innecesario, búscate un baño público, lo que sea, escóndete en algún lugar. ¿Qué necesidad hay de estar en una banca? Ahí, donde pasa un montón de gente, porque pasa mucha gente por ahí. Ahora yo digo, ¿será que yo fui la única que se dio cuenta? Porque la persona esta no tenía los pantalones abajo, tenía el cierre abajo, porque alcancé a ver así como, y después yo me puse a analizar qué fue lo que vi, y tenía una mochila, tenía una mochila y su teléfono en la mano. Entonces como que sentía que pasaba alguien, y hacía así como con la mochila, y se ponía el teléfono así. Eso fue lo que yo alcancé a ver. Y yo dije, ¡qué asco me das! ¡Qué asco me das! O sea, al principio me quedé así como... Seguí caminando, pero perpleja, porque yo no sabía que acababa de ver. Y yo dije, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Y empecé a caminar, porque yo dije, en algún punto, yo voy a conseguir a un policía. Sea de lo que sea. Entonces yo empecé a caminar cuadras, 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 me encuentro con un poli. Y le digo, poli, ¿sabes qué? Dice, necesito que usted me ayude, necesito que usted vaya a la cuadra de hasta allá, que es de donde yo vengo, porque vi a un hombre sentado en una vanga masturbándose. Lo vi, lo vi, poli, lo vi, lo vi, tenía su miembro afuera. Y el poli se quedó como, ¿en serio? Y yo, sí, hasta allá. Y el poli fue a decirle, no escuché qué le dijo, pero yo me puse así como en la calle paralela, porque yo quería ver, yo quería ver que le dijeran que se fuera de ahí, es asqueroso. Y el poli como que le dijo, no sé qué le dijo, tal y qué sé yo, y el tipo como que renegaba y se fue. Le dijeron que se fuera. Y yo empecé a caminar en sentido contrario a donde esta persona estaba caminando, porque yo no sé si es... Y yo sé lo que estás pensando, seguramente me vas a decir, ay, no, seguramente es una persona sin hogar, que está por ahí, que vive ahí, que no tiene casa, que tendrá algunos problemas. No. Esta persona claramente no parecía una persona que no tiene hogar. No parecía. No. No, no, no. Es que mira, yo sé lo que vi, yo sé lo que vi. Y este era un ocioso, cochino, horroroso, horrible, asqueroso, repugnante. Pero, en conclusión, tengan cuidado, si ven algo así, llamen a un policía, díganle a la gente, no se queden callados, porque entonces a veces hay personas que supongo que ven eso y se quedan en shock, así como me quedé yo al principio, y no le dicen a nadie, entonces esas personas siguen haciendo esas cosas. Esta vaina tiene que parar de panas, qué puto asco que exista gente así. Yo sé que esto es un tema serio, pero te voy a contar algo que yo pensé, ok, esto es algo chistoso mío que me pasó por la cabeza. Y es que yo no sé por qué yo soy tan ridícula, ridícula. O sea, yo, yo enojada, y yo dije, voy a buscar un policía y esta vaina se va a acabar en este momento y te voy a hundir en la cárcel. Y yo, o sea, yo creí que yo a decirle al poli, el poli iba a hacer ese hurto, uno, tres, cuatro, tres, cinco, cuatro, y que iban a llegar veinte patrullas así, haciendo un escándalo y le iban a decir, quieto ahí. Nomás le dijeron que se fuera. Y yo así. Y dije, Dios mío, qué estúpida, qué estúpida soy. Pero bueno, ok, sí, hice lo correcto, pero no sé, Chama. En mi cabeza todo era perfecto y había algo más. Alteración al orden público o algo, no sé.